Llegó CEDAL Color Vital, una línea de productos desarrollada especialmente para tu pelo teñido. Es como poder volver el tiempo, los días, las semanas atrás. Gracias a su doble acción, que además de proteger el color, restaura tu pelo teñido profundamente. Para que siempre lo sientas lleno de vida, como recién teñido. Nuevo CEDAL Color Vital